En el día de hoy estamos en la calle 44 con carrera 25, donde ustedes necesitan un semáforo a gritos. Vamos a explicar el hecho de que no se haya colocado aún la semaforización en la intersección a Mareigua. Estamos trabajando los planes operativos de inversión y los planes de adquisición y hay cuatro intersecciones que se le está trabajando en la parte técnica con los aforos de vehículos y todos los aspectos de ingeniería de tránsito y diseño geométrico para intervenirlas. Y esta intersección hace parte de los planes operativos para hacer el planeamiento semafórico en los puntos más críticos de la ciudad.